Hola amigos, buenos días. Les presento la fragancia Mancera París Purple Flowers o Flores Púlpuras. Esta fragancia es una fragancia para mujeres y para hombres. La misma fue lanzada en el 2018. Es una muestra de Locisense. Esta fragancia es floral especiada. En cuanto a las notas de esta fragancia, cuando te aplicas la misma, vas a percibir olor de la nuez moscada, del jengibre, de la pimienta negra y de árbol de higo y finaliza con mandarina. A la media hora después que te aplicas Purple Flowers, percibes ese olor a rosa absoluta, a pacholí y a madera de cedro. Y esta fragancia llamada Purple Flowers de Mancera, para mujeres y hombres, dejará en tu piel olores ámbar gris, a vainilla y al miscle blanco. Las calificaciones que le doy, el olor es 7.7, la longevidad 7.7, la botella pondría 9 y pues es muy buena, muy buena estela. Para aquellos hombres que no se sienten intimidados por aromas de rosas. Es muy buena, es muy sutil. La proyección podría decir que es regular. Por favor, si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal.